¡Suscríbete! y me desperté yo siempre fui artista porque cuando me golpeaba y lloraba y me caía al piso mi mamá me decía ¡Levantate artista! y a la vez me enseñaban me necesitaba Lorca mi abuela me decía escuchar música clásica yo vivía en un pueblo de 7.000 habitantes Sauce Sauce para mí fue Macondo y la primera vez que agarré un libro que me dijeron que no iba a entender fue lo único que agarré para leer y hasta que entendí hace poco todavía voy entendiendo que son las obras completas de Borges y... y después hice plástica, hacía plástica y le puse pelo a una obra y me dijo mi maestra ¡QUÉ ASCO!! y me seguí poniendo pelo a la obra el resultado es que yo había empezado Medicina 3 años después seguí Abogacía 2 años más seguí Comunicación social.. había sido un año más iba a seguir Psicología hasta que un día descubrí que ese... que podía estudiar a los dos de la tarde José Filaconte cuestión, yo vivía junio en Buenos Aires marcho para el José Filaconte ¿Quién me agarra a la primera hora? Mabel Virchis ¿Se conoce Mabel Virchis? Yo no llevé ni óleo, ni pinturito ni un pincelito, ni nada me dice, ¿vos pintás? ¿No? Ah, parecía que pintabas y me habían prestado todo y bueno, ahí parece que creí que pintaba sí recuerdo mi primera obra ¿Cómo no voy a recordar mi primera obra? Ostentosa en el nombre hasta en la osadía se llamaba Through the Sahara's Doors y lo tengo todavía se llama A Través de las Puertas del Sahara y había que hacer pasajes y contrastes era la consigna de Mabel Virchis entonces tenía que pasar del azul al marrón sin que se ensucie el color y pasé un arco azul que era la puerta del Sahara y crucé al Sahara y se volvió amarillo y no ensucía el color yo tuve mucho tuve la suerte de tener grandes, grandes becas y grandes maestros argentinos entonces me dieron la libertad de hacer lo que quieras hacer lo que quieras con lo que tengas porque llegaba llegaba la muestra la llegaba la época de la de presentarme en la beca el CAMES y yo me había gastado la plata que había comprado el bastidor yo me había gastado la plata que compré todo el óleo entonces ¿qué hago? y un día miro así unos pantalones de jean me digo voy a hacer la virgenita de ti bordadas entro al mariscal iba a estar el que edita Ramona el Cipollini y me dice en una noche me dice cinco virgenes de Itatí bordadas que cuando le mostré a mi madre me dijo esto parece una carrera de cosis cuestión que yo no tenía un peso entré y de repente estaba la subsecretaria de Misiones y de Cultura con Lichinki me muestra si yo no tenía un peso él me compra una a 50 pesos hace como 25 años dije bueno ahí está la papa y empecé a pintar virgenes pero no la gente como el infinito es todo yo no nunca le hice la cara a la virgen no sé si se dieron cuenta mis bordados no tienen nunca cara son como ponerse el traje como hacerle el vestido de moda le cambio de ropa y mi fe sí es profundamente pero no católica mi fe es itatiana me llamo itatí y de atrás para adelante es lo mismo y quiere decir piedra de nariz o nadie de piedra y a la virgen que esta es mi última obra el otro día le llamo yo a Fernando González Vascuada le digo ¿cuál es el mito? yo sabía pero no había leído nada de él ¿cuál es el mito que a la virgen itatí en el siglo XVII le habían cortado los pies a la altura del tobillo por no entrar en la hornacina de la capilla que le habían hecho? es verdad y sabía lo que me contestó pero tenía zapatitos entonces digo ¿cómo para los zapatitos? y no me contestó más así que ahora voy a ser la zapatera de la itatí tiene todo que ver con el crecimiento de la mujer la obra cambió tiene un giro ahora mi obra tiene un giro al revés de la obra que yo hacía antes no, no un giro una cosida más una elvanada más porque yo había hecho la Venus de Willendorf la Venus de Willendorf es una Venus esteatopigia gorda de hace 28.000 años que muy fortachona para armar a los hijos para poder estar en las cavernas para sostener la humanidad y no tenía pies y después me entero que la Virgenitatita mía tampoco tenía pies y me doy cuenta que también a la Barbie vos la llevas a una estatura natural y calza 31 no se mantiene en pie y la Virgenitatita se impacta todavía se impacta no pues yo por lo menos voy a caminar por este mundo con esas zapatitas que tengo para nada intenté hacerle yo me fui hasta hace 4 años a cuidar a mis padres y nunca había nunca en mi vida taller en la vida más que una oreja que me enseñó Gómez Lolo que fue mi profesor más egoísta que tuve y me enseñó a ser una oreja capaz que porque no me veía talento y bueno no es que tengo mucho talento pero la intenté lo que vale y en este tiempo que fui a cuidar a mis padres vivir en Sousen más que este tiempo de encierro que estoy al borde de la locura y sin filtro total está en esto y como dice que tenía pie de zapatito yo no voy a ser zapatito de reina de todo me iba a empezar a divertir como antes porque yo antes me divertía mucho cuando hacía mis obras y dejé de divertirme no sé por qué me alejé no sé por qué le extraño a mi chingi también lo que pasa es que era diferente porque me iba a mariscar y me encontraba con Américo Castilla por ejemplo eso no existe más ahí traje me había hecho una bolsita que se llama bolsita correntina de pronto auxilio ante cualquier tribulación personal y o de terceros y era una bolsita hecha a crochet que vos las dabas vuelta y estaba la virgen de Itati agua bendita de Itati el gauchito Gil una una hojita de pipí que es Andy Pagé y un San la Muerte metido dentro de una bolsita de cuero de un guante de mamá de esos guantes de cuero muy suavecitos encerradito aparte bueno y y veo a Américo Castilla y era un devocionario popular correntino que vos vas a dar vuelta era la bolsita y vos vas a dar vuelta y que era como tener un gojonzo y me falta contactarme lo último que tuve de contacto extra extraterrestrial fue mi beca del 2014 en Urra que me saqué una beca internacional en Buenos Aires y eso fue el día fue muy loco abro mi computadora y decía tantos dólares en inscripción tanto hay que hacer tanto currículum pdf me invitaron y yo había dicho no voy a conocer el malva no voy a ir nunca al malva hasta que yo esté en el malva pero eso es con el psicótica loca no voy a pisar la línea negra porque si no me va mala suerte no voy a pisar el malva pongo mi 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 y le digo a mi mamá a mi mamá ya estaba muy enferma por morir y le digo mamá me voy al malva pero es que iba a decirme si no y lo mismo que te digo a vos ay mati que barbaridad y me fui al malva y tuve una beca maravillosa después vine a Sauss y cuidé a mi mamá y me quedé cuidando a mi papá más tiempo y me quedé en Sauss otro tiempo a recomponer mi alma y ahora vuelto vuelvo creo que creo creer que estoy volviendo hijo de Nacha ahora me compré una casita chiquitita que el otro día con la lluvia yo nunca había llover me lo dio tan fuerte y yo gané el garage para el living y me churé a ver por los costados donde me habían hecho las mochetes y dije no tengo más a nadie no tengo más pano de mamá quien me arregle la gotera pero no tengo mayores problemas soy feliz tengo un hijo que tiene 30 años que ya me trae la comida el domingo para comer juntos y me dice pusiste la mesa bueno yo estoy demasiado 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 boceto libros cuadernos y cuadernos y cuadernos siempre mi maestro dicen que mi obra está en mi boceto y tal vez sí dibujos perfectos con colores perfectos recortaditos perfectos con cotas perfectas números colores formas dibujos ser artista para mí para mí es una forma de escapar a la locura la locura para mí es la alienación total y no saber quién uno es Mateo Bregón es una loca que quiere escapar a la locura pero como la locura corre la matina y corre y así es un artista qué sé yo viste les cuento que encontré las patitas de la virgen de Itatí que se habían perdido en 1700 así se llama la obra en 1700 ya les conté al principio no entraba la virgen en la hornacina que le habían hecho entonces en vez de cortar la cabeza que quedaba muy feo me han cortado las patas que vendría a ser lo mismo o no pienso o no camina entonces prefiero que lo camine ¡Suscríbete al canal!